bromas, si estamos hablando de el gran Eddie Miró Eddie Miró, óyeme un honor Eddie que te estrenes aquí en lo se todo hoy haciendo bromas señor usted lo quería ver el tipo está, se ve, se ve más fresco que nunca usted sabe que se operó de la espalda, está nuevo está nuevo, aquí está, Eddie Miró oye, en lo se todo, míralo ahí haciendo bromas Eddie, que pasa caballo ¿estás bien? Rocky, ¿qué hubo? ¿qué pasa broda? lo que pasa es que él estaba llamando a ver si tú podías hacer un dime Eddie en vez de un dime Rocky lo que pasa es que voy a ir, o sea, voy a feriado y me han aparecido varias cosas, tengo un día bastante complicado pero hoy en día de fiesta, esto es complicado ¿quién va a poder sustituirme mejor que Eddie Miró? o sea, el ojo es evidente, o sea, el tipo más enérgico con la sonrisa más pegada de Puerto Rico Eddie Miró, tú eres el hombre sí, hombre, seguro que sí, dale pa'lante dale no sé qué sillita voy a coger en desplazas cuando te pregunte cualquier cosa es, dime Eddie para que la gente me reconozca, pues se olviden de la di, 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 di ¿tu nombre es? Eddie te felicito, yo también me llamo así el temblor de los otros días, ¿lo sentiste? no, no lo sentí, Eddie ¿y cuánto tiempo llevas jugando golf? llevo aquí siete años ¿quién? Eddie cuando surge un próximo temblor de tierra, ¿qué planes tú tienes? dime Eddie Eddie te voy a hacer una pregunta, ¿qué tú crees del paro de los maestros que empieza mañana? ¿del paro de los maestros de mañana? dime Eddie Eddie no, de Eddie, del paro ¿del paro de los maestros? sí bueno, si lo hacen sí deberían hacerlo, 48 horas nada más, después que se pongan a dar clases ¿qué fue? Eddie ¿cómo yo me llamo? Eddie ¿qué tú crees de la comidita que le hizo su leita a su nuevo amor? regular no buena Eddie gracias amigos Eddie 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 me da Oye be be